Buenas tardes a todos, un poco de la entrada de las grandes fenómenas en categoría cómica de la ganadora de la primera vuelta. Hoy ha sido el presidente Ruf, pero al final a partir de hace una hora con los socios, los profesionales que tomaban ha sido el presidente Ruf. Sí, la verdad es que lo que tienen en cuenta, me quedaban un poquito atrás y bueno, ya está en el momento en el día que hay que cantar, sin el miedo. Y la verdad es que, bueno, me he hecho sentir, ya está bien respirado, ya voy a controlar un poquito, ya no puedo tener tenencia. Vale, es que así está, tío. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!